Transeúntes, hoy volvemos a Yuskaran. Bueno, arrancamos Yuskaran con esta vista. Gracias por ver el video. La última vez que estuvimos aquí fue en 2019, ya hace dos años. Aquí estaba el escenario, pero está bonita la fachada del edificio atrás. Allá arriba tenemos el Cerro Montserrat, que es justo en sus faldas donde fue instalado el pueblo de Yuskaran. Actualmente es la cabecera municipal del departamento del Paraíso. Y es lo que les decimos, así como en el Paraíso, como en San Pedro Sula, el monumento a la madre no puede faltar. ¡Gracias! 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 Vamos a subir ahora al campanario de la iglesia de Yuskaran. Es súper estrecho, ya saben cómo es. Vamos para allá. Aquí están las campanas. Miren esta cómo está. Se ve súper pesada. Tenemos cuatro campanas. Esta no tiene badajo. El campanario aquí es bastante pequeño, transeúntes, pero genial la vista. Vamos a darle estancia a los compañeros ahora. ¡Gracias! 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 Ahora tenemos las varias imágenes que se utilizan junto a él. Domingo Ramos. ¡Ajá! Está el resucitado que es cuando resucita. Él. Se hace el paso cuando resucita. Él es San Juan Bautista que es el que bautiza a Jesús. Sí. A Jesús. ¡Oh! La Guadalupe además que le faltan los rayos que llevan atrás. ¿Y esta donde las adquirieron? Bueno, la Guadalupe donde las adquirieron. Esa la trajeron de México. Sí. Fue o nada. Él es el que se levantaron las columnas. Es un recordatorio cuando levantaron las columnas y lo azotaron. Él es un texto antiguo. Todos los hay guardados. Es el antiguo. Ajá. Sí. Del siglo XX. ¿No queda? Trabajo es un salón grande para reuniones. Sí, así vimos la entrada. Él tiene capilla para hacer misanato. ¡Wow! Entonces, un test queremos hacer un agradecimiento especial a la sacristana de Ayuzcarán, María Lucila, que nos ha permitido visitar gran parte de la iglesia de Ayuzcarán. Muchísimas gracias por la apertura. Y sí me gustaría que le regalara unas palabras de ánimo para la gente que nos está viendo. Y en medio de todo esto que está viviendo el mundo, siempre es bueno recordar unas palabras de ánimo de parte del cielo y, por supuesto, de sus servidores. Pues yo pido a todo el mundo entero que oremos para que esta pandemia termine y que deje de hacer daño a todos nuestros hermanos. Porque todo el mundo entero es nuestro hermano. Y hay que estar agradecidos a Dios siempre. Y tener el ánimo de hacer oración a diario. Porque no hay que atendernos solo a Dios, sino que también nosotros. Hay que orar, pero orar de corazón, para que siempre nuestros hermanos estén bien. Gracias. Muchas gracias por el mensaje y gracias por el espacio, de verdad. Un placer conocerte. Bueno. Pasamos ahora a conocer la Casa Museo Fortín. No es nada difícil encontrarla, pues para llegar a ella, debemos cruzar la calle más fotografiada de Yuskarán. Transegúntes. Ya tuvimos la dicha de conocer al encargado de la compañía. La Casa de la Cultura de El Paraíso. A la encargada de la Casa de la Cultura de Dan Lee ayer. Y hoy tenemos a don Óscar Lezama, que él es el encargado de la Casa de la Cultura de Yuskarán. Don Óscar, ¿qué podemos encontrar en el Museo Casa Fortín? Interesante pregunta, ya que la muestra es variada, con la idea de conservar, mantener, o de repente aumentar lo que es la memoria de la historia de Yuskarán. En su origen, la minería, que es la primera sala. Luego, parte de los archivos que se han podido rescatar, ya que en Yuskarán se perdió mucho archivo con el paso de las revoluciones. Luego, el árbol genealógico de la familia Morazán, que tenemos arriba. Y así variedad de detalles. La casa en sí, que perteneció a la familia Fortín, es parte vital de lo que es el museo. Esta exposición sí está interesante, transeúntes. Tenemos fotos del ayer, y en el mismo lugar como está hoy, en tiempos más actuales. Bastante interesante, la casa Museo Fortín. En estos momentos está cerrada al público por protocolos de bioseguridad. Pero si ustedes solicitan un permiso cuando anden por aquí, es muy posible que los atiendan si es un grupo bastante pequeño como el que andamos hoy. Nosotros pedimos permiso. Muy amablemente Don Óscar, que es el encargado de la casa, y por supuesto todo el staff nos han permitido poder mostrarles nuevamente a ustedes. Esta vez más a fondo, en la última visita que yo hice, fue rapidísimo. Ahí pueden encontrar el video en la descripción, se los dejo. Pero aquí estamos ya recorriendo un poco mejor la casa Museo Fortín. Por supuesto, ahí están los instrumentos. Aquí los transsegúntes de Honduras. ¿Qué vieron la película del paletero? En este restaurante fue que probó las enchinadas. Dato curioso ahí nada más. Se grabó aquí en Yuskarán también. Transegúntes, nuestra estadía la hicimos en el Hotel Yuskarán, con una excelente ubicación y precios bastante accesibles, y el que nos regaló el bistón con el que iniciamos y despedimos este video. Ojalá hayan disfrutado nuestra visita a Yuskarán, y los invito a no perderse el cierre de nuestra aventura por el Departamento del Paraíso en el próximo video, donde visitamos Winope y su Poza Azul. Soy Ariel Lagos. Hasta la próxima.